Hola, mi nombre es Giajero Ochoa y me he estado en el proyecto municipal de la comunidad. Una de mis principales propuestas es realizar nuevos centros de entretenimiento para la comunidad, así como parques, plazos comerciales y centros de comida. Hacemos hacer el trabajo de la delincuencia y hacer de tierra. ¡Giajero!